No me vuelvo a enamorar ¿Realmente para qué? Si la primera vez que entregué mi corazón me equivoqué No me vuelvo a enamorar porque esta vez se fío Me ha dejado un mal sabor, me ha quitado el valor de volverme a enamorar Ya jamás tropezaré, en nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar ¿Realmente para qué? Si la primera vez que entregué mi corazón me equivoqué No me vuelvo a enamorar porque esta decepción Me ha dejado un mal sabor, me ha quitado el valor de volverme a enamorar Ya jamás tropezaré, en nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Totalmente para qué, si la primera vez que entregué mi corazón me equivoqué No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Ya jamás tropezaré, en nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar Ya jamás tropezaré, en nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar